Música 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 Ya, ya, Guchita no me preocupe O yo, porque esta batalla vamos a salir todos juntos Yo sé, yo sé que vamos a salir adelante de esta Pero antes, yo quiero que usted me prometa una cosa, ¿sí? Yo quiero que usted me diga que no se va a salir del colegio Que va a salir adelante y yo le prometo que yo le voy a cuidar, esté donde esté, ¿sí? No diga eso, nada, como si estuviera despidiendo No diga eso, ya Yo, Eric, necesito hablar un momento con usted, ¿no? Ya, escuchita, tranquila, ¿sí? Ya, Nico Bueno, pues, es el encargo, ¿no? No, no, parceiro, bien Usted es un buen muchacho Usted es muy buena persona Yo quiero que usted me prometa una cosa, ¿sí? No, prométame que me lo voy a cuidar, ¿sí, Camila? Es que yo no le puedo prometer nada, mamá Gloria Porque es que usted se va a poder bien, porque usted va a salir de esta. ¿Qué opere? ¿Me escucha? No me puede morir. Yo no me lo traigo la cara como sea. Usted lo encargue de ser operado y que salga bien. Yo no me lo traigo. Cabezón. Cuchita. Yo no tengo que ir, ¿sí? Ya vamos parte para el colegio. Hombre, Dios. Me quiero mucho, yo. Que Dios me los bendiga. Vamos, mamá Gloria. Vamos, pues. ¿Siete millones de pesos? No, parce. Eso es mucha plata. Sí, yo sé. El problema es cómo me construco esa plata para mañana mismo. Pues si vendemos el televisor y mi equipo, eso más o menos juntaría como ochocientos mil pesos. Es más, le podemos decir a la gente del barrio que si nos colabora. Que hagamos una quermés, no sé, algo. Y así se juntaría más la plata. Oh. Pues también le podemos decir a su papá que colabore. ¡No! Ese desgraciado no. Espere, yo sé quién nos puede hacer el favor. No me contesta. Pero vamos a la casa de una vez. Camine. Yo, Varela, soy Rocco. Dios mío. Seguíte. Todo bien, gracias. Vamos. Vea, pues. ¿A quién tenemos acá? Al mismísimo Rocco. ¿Entonces qué, Varela? ¿Bien o no? ¿Qué hay de cuál que estamos hablando hoy? ¿Cuánto necesitas? Hermano, necesito que me ayudes. Necesito siete millones de pesos para la operación de mi cucha. Mañana mismo, a primera hora. Si no, mi cucha se muere, hermano. Lo siento, hermano. Lo siento por su cucha, ¿no? Lo necesito. Hermano, mi cucha está mal. Colabóreme. Vea, yo le consigo las viejas, las más lindas para esta noche. Lo que usted necesite. Lo sigo vendiendo en la mercada en el colegio. Eso sí, me da un adelanto y debo... Tranquilízate, hombre. Mira, en este momento estoy incursionando en un nuevo business. Negocio. Es bastante... grosito. De hecho, vos me podés ayudar. Ahí. Listo de una. Nosotros sabemos quién, tu colegio ahí. Carlita Fresca. Listo, hermano. Vea, yo le consigo las mejores viejas para esta noche. ¿Qué dice? Esta vez no quiero mujeres. Esta vez quiero... muchachos. ¿Muchachos? Oye, hermano, ¿cómo así? Así es. Y lo quiero... a él. ¿A Camilo? No, hermano. Se está loco, hermano. Mi parcero es mi hermano. Usted verá. O es su amiguito. Es su cuchita. Piénsenlo. No. Listo, hermano. Dígame, ¿qué tengo que hacer? Porque es muy sencillo. Nos vemos en el mismo hogar de siempre. Esta misma noche. ¿Listo? Es amor. De una. ¿Algo más? No, todo bien. Lo que más esta noche, todo bien. Señor. Ya conseguí el encarguito. Sí, señor. Nada más fácil de lo que yo pensaba. Qué rojo. ¿Al fin ese mansión le va a prestar la plata? Sí, hermano. Él me hace el favor. ¿A lo bien, Rocco, si mal le vas a prestar la plata? ¡Mi parce, qué bien, weón! Pero, ¿y qué? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Nada, sencillo. Usted me tiene que acompañar esta noche a un bar. ¿Y ya? ¿Yo? Sí, hermano. Usted es el único que me puede ayudar en esto. Parce, no importa, hágale que yo le colaboro. No sea por la operación de mi mamá, Gloria. Sí. Vamos, pues. Vamos. Vamos. Camilo, espéreme, aquí ya vengo. ¿Qué? No, no, Rocco, ¿cómo así? No. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el misterio? Venga, no me dejes solo, joder. Así me gusta. Decidido. ¿Me voy bien? ¿Te vas a dar este trago a tu amigo? Este. Y hacer que se lo tome absolutamente todo. Vos te vas para donde escucha. Ayudame. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, parce? ¿Todo bien, entonces? Ahora, sorpresa. Y te. ¿Qué, parce? ¿Te esquí? A ver si me va a apuntar o no. ¿A eso no vuelve? La botella está hecha. ¿Tienes una plata en aparición de mamá Gloria? Sí, aquí está. ¡Farce, qué ilusión! Por fin mamá Gloria se va a poder salvar. Esto merece un brindis. ¡Salud por mamá Gloria! ¡Salud! ¡Farce, qué ilusión! ¡Farce, qué ilusión! ¡Farce! ¡Farce, qué ilusión! ¡Farce, qué ilusión! Ya no queda nada, queda un corazón sin vida. Y al raíz de tu partida se quedó solo gritando, pero a media voz. Siento que la vida es el mal porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño ¿Qué pasa? Yo no me voy a dejar solo, ¿yo? Yo me voy a dejar solo, ¿no? Boco Boco Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada me volveré Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré Yo te esperaré Yo te espero Y yo te esperaré Y yo te esperaré Yo te esperaré Y yo te esperaré Oye I Y yo te esperaré Policía, para denunciar un traficante. Suelte, 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 suelte de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Escuche. ¡Gracias! 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 Rojo, ¿no es que estás haciendo acá? ¡La policía! ¿Qué, patrón? El Rojo nos aventó. Me estoy yendo para la parte trasera. ¡Esto es un chupo de puta! ¡Gafas! ¡Movete y vámonos para la parte de atrás de la casa! ¡Esa puta puta de Rojo nos aventó con la policía! ¡Movete y vámonos para la parte de atrás de la casa! ¡Movete y vámonos para la parte de atrás de la casa! ¿Qué, doctora? ¿Qué pasó con mi mamá? Preciso que se venga urgente para el hospital. ¡No, dígame qué pasó con mi mamá! Yo me di. Mi mamá acaba de salir. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No!